Norma Piña echa para atrás la denuncia que tiene contra la presidenta Sheinbaum y por el otro lado el Tribunal Electoral echa para abajo las impugnaciones del Poder Judicial y avala continuar con las elecciones de jueces, magistrados y ministros para 2025. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos. Muy malas noticias para el Poder Judicial y para Norma Piña, puesto que la presidenta Sheinbaum, así como el INE y los legisladores de Morena, se pasan por el arco del triunfo todos y cada uno de los amparos y controversias que han impuesto desde la Suprema Corte para detener la reforma judicial. Pues vamos a ver a lo largo de este video cómo es que la jueza Nancy Juárez se echa para atrás y retira la denuncia que tiene contra la presidenta de la República. Y es que ya sabemos que han pasado varios días en los que esta jueza, conjuntamente con el Poder Judicial, llevan inundando los medios con rumores acerca de la notificación que supuestamente ya le habría llegado a la presidenta Sheinbaum. Pues esta notificación le daría 24 horas a la presidenta de México para dar de baja la reforma judicial de la Constitución Mexicana. Esto hasta la fecha no ha ocurrido y solamente se ha quedado en un tipo de amenaza mediática en la que los medios se han prestado para legitimar a estos jueces corruptos. En otras palabras, el Poder Judicial a través de Nancy Juárez no se atreven a notificar a la presidenta de forma oficial y jurídica y solo lo han hecho de palabras a través de los medios de comunicación, porque ellos saben que al notificar oficial y jurídicamente estarían violando la ley de amparos y la Constitución. Y para confirmar esto, el día de hoy se suscitó un hecho verdaderamente ridículo en el que la presidenta Sheinbaum supuestamente fue notificada, ahora sí, pero vía WhatsApp, abriendo un enlace en un chat en el que supuestamente vendría esta notificación del Poder Judicial. Pues resulta que en esta notificación no venía absolutamente nada, era un archivo vacío y realmente confirman lo que estamos diciendo, ciudadanos. La Suprema Corte no puede ni quiere notificar a la presidenta Sheinbaum y solamente la está tratando de engañar y de intimidar, porque saben que si la notifican estarían rompiendo la Constitución ya que la ley de amparo en su artículo 61 es muy clara. No puede haber amparos que echen atrás las reformas constitucionales y esto es algo que lo saben muy bien Norma Piña y estos jueces, pero aún así siguen alimentando esta narrativa de que eventualmente la presidenta Sheinbaum caerá en desacato y por lo tanto el Ministerio Público tendría cartas para poderle quitar su fuero constitucional y finalmente enjuiciarla. Vamos a escucharlo rápidamente de la presidenta Sheinbaum, porque aprovecha para burlarse de esta jueza Nancy Juárez, la cual solo trata erráticamente de amedrentarla, porque sabe muy bien que no tiene ningún poder sobre la presidenta de México. Fíjense, este está muy bueno también, buenísimo. A ver, ahorita Paulina va a hacer una… Fíjense, a ver, ¿dónde está la…? Se los voy a relatar. Llega una notificación a la consejería jurídica. Esa notificación de este juzgado de la jueza viene un texto y después dice véase la notificación en este QR. Ahora, a ver, encíñenles el QR. Muy moderno. No, 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 es que está interesante. El QR ha sido eliminado. Entonces, ayer la consejería jurídica, Ernestina Godoy, la consejera jurídica, le pidió un notario 176 para que certificara que en efecto el QR no lleva a ningún lado. ¿Sí se entiende? O sea, tanto que han estado diciendo con la notificación. La notificación viene en un QR. Entonces, la consejera jurídica dice, pues a ver qué dice el QR. Pica un teléfono y no lleva a ningún lado. O sea, no hay notificación. Entonces, llama a un notario y dice, por favor, certifica que no hemos sido notificados porque la notificación no dice nada. Aquí está el texto del notario que se puede hacer público. Está notariado que la notificación de la jueza, o sea, del Poder Judicial, a ver que Harvard nos diga qué opina de que el QR no se abrió. Y pues sí, justamente lo que dijimos es lo que está sucediendo, ciudadanos. El Poder Judicial no puede ponerle un plazo a la presidenta Sheinbaum ni notificarle por qué esto estaría sentando un precedente de juicio político, el cual recordamos que el día de ayer ya fue propuesto oficialmente por el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados. Por su parte, el Poder Judicial ha salido en su mañanera de jueces a intentar calmar las aguas y tratar de justificar el hecho de que la presidenta no pueda ser notificada, pero que con esto que recibió la presidenta ya podría decirse que es una notificación oficial del Poder Judicial de la Federación. Vamos a escucharlo porque es verdaderamente ridículo cómo es que ni estos jueces se pueden poner de acuerdo y ni saben de lo que están hablando, solo están improvisando para tratar de engañarnos. El tema de los procesos judiciales como este, en el que la presidenta de la República es autor demandada, pasa porque se enteren debidamente las decisiones que las obligan. Aquí, como pasa en todos los juicios, hay muchas formas de enterarse. Una es recibir el documento formal, incluso con otra persona que no sea ella, y otra es que se dé por enterado. Aquí el tema trascendente es ¿está enterada o no? Está enterada. Ella misma lo ha hecho público. La cuestión de si puede ver a través del QR o no, esta es una cuestión operativa. Es para facilitarle el conocimiento hasta la comodidad de su dispositivo, que pueda verlo, como cualquier ciudadano. Pero también tiene la puerta abierta para presentarse en el tribunal. Desde luego, no pretendemos que la presidenta lo haga, pero a través de su equipo jurídico para que se imponga no solo de esa decisión, sino de todo el expediente, como lo hace cualquier ciudadano ante cualquier juicio. Quiero con esto decir que enterada está, porque ella misma se ha dado por enterada. Que eso es lo importante. Si quiere conocer los detalles de la decisión, como cualquier ciudadano, tiene muchos mecanismos. Entre otros, presentarse físicamente, pedir copias de la resolución a través de su equipo jurídico y poder generar debates sobre cada coma de esa decisión judicial. Pero la importancia está enterada. Me parece que eso es lo que debemos rescatar para este caso, como cualquier otro caso que se presenta en los tribunales. Y pues sí, ciudadanos, ahora salen con el invento de que la presidenta sí puede ser notificada de una forma tan ridícula como lo es por mensaje de texto. Pues tendría que ir a alguien físicamente con esta notificación para que empiecen a correr oficialmente las 24 horas que estipula este amparo. Lo cual ya les dijimos que no va a suceder en absoluto. Sin embargo, de forma aún más ridícula, después de todo esto que ya sucedió el día de hoy en la mañanera, ahora la jueza Nancy Juárez ha salido a justificarse en sus medios chayoteros favoritos y ya se echa para atrás, diciendo que ella jamás ordenó notificarle a la presidenta Sheinbaum por medio de mensaje de texto. Y que es totalmente falso que ella esté tratando de echar abajo esta reforma judicial. Pues vamos a escucharla porque ya no entendemos cuál es la estrategia del poder judicial. Solo son un montón de personas que se creen con el suficiente poder para pasar por encima del pueblo mexicano, de los legisladores de Morena y de la presidenta Claudia Sheinbaum. Me gustaría aclarar lo siguiente. Me parece que le están proporcionando de consejería jurídica información errónea a la presidenta porque yo no ordené notificar por QR. La notificación se hace mediante oficio de manera física. Es decir, yo mando por intraconexión de juzgado a juzgado el oficio, ellos lo imprimen y lo entregan a la autoridad. Así ha sido durante todo el juicio y en todos los juicios. Así que nosotros no manejamos las notificaciones por QR. Y bueno, pues creo que es un dato, por lo menos yo no lo ordené así, es un dato falso. Pues mira, posiblemente haya recibido o se refiera a la consejería a otra notificación pero no a la mía. Así no está ordenado en el expediente. Yo ordené notificar mediante exhorto a la presidenta y ese exhorto va acompañado de un oficio que entregan de manera física. Bueno, el amparo fue interpuesto por un par de quejosas que no podría revelar sus nombres sin embargo yo actúo con base en lo que las quejosas me van solicitando dentro de ese juicio de amparo. Desde luego que no despierto un día y digo voy a requerir a alguna autoridad en tal sentido sin justificación alguna. Claro que no. Es una forma de presionar a la que estamos acostumbrados nosotros. He vivido dentro de la trayectoria como jueza de distrito varios momentos de presión y a eso nos exponemos los jueces sabemos y asumimos nuestra responsabilidad y entiendo que bueno pues las autoridades responsables se pueden valer de cualquier situación sin embargo yo estoy tranquila porque siempre he actuado desde hace 14 años que soy jueza federal siempre he actuado dentro del marco legal y constitucional así que mis actuaciones me respaldan y bueno pues si las partes no están de acuerdo con ellas tienen la posibilidad de recurrirlas a través de los recursos establecidos en la propia ley de amparo. Y sí en lo que respecta a esta señora pues no podemos esperar nada mejor de una jueza que sabemos que tiene un gran historial de corruptelas y de malas prácticas dentro del poder judicial recordamos que hace un par de días la secretaria de gobernación Rosa Isela Rodríguez reveló el oscuro historial de esta jueza Nancy Juárez la cual ahora nos cambia la jugada y dice que ella jamás interpuso este amparo que fueron personas desconocidas quienes lo hicieron ahora resulta que el que lanza la piedra esconde la mano pero todo esto lo explica mucho mejor el presidente del senado Fernández Noroña el cual ya confirma la retirada de estos jueces enviados por Norma Piña porque sabe que no va a haber ningún resquicio para que puedan intentar tirar la reforma a nivel legal vamos a escuchar al presidente del senado revelando esto de la jueza Nancy Juárez si denuncias de acoso laboral y de nepotismo fue suspendida en 2021 en el juzgado tercero mercantil en Quintana Roo por denuncias de acoso laboral y nepotismo dos años después regresó a laborar justo hubo una llegada de la ministra presidenta Norma Piña y luego ya entra a una cosa personal que no viene al caso pero el problema es que la persona con la que mantiene una relación de pareja trabaja ahí con ella otra vez en un asunto de nepotismo obvio estuvo muy activa a favor de Xochitl Gálvez es su derecho no tiene un proceder de probidad no tiene un manejo serio no es una persona consistente y como ya va sintiendo la presión ahora empieza a decir que no suele ser ella y si ciudadanos las cosas vaya que no van bien para Norma Piña y las cosas se ponen aún mejor para la cuarta transformación con el paso de las horas recordamos que apenas ayer se propuso una ley dentro de la Cámara de Diputados y de Senadores para blindar esta reforma constitucional de cualquier amparo o de cualquier intento de Norma Piña para realizar una controversia esto ha sido confirmado por el senador Adán Augusto el cual ha confirmado que esta modificación de la ley aplicaría solamente para la reforma constitucional del Poder Judicial de esta manera protegiéndola aún más de esta gente mañosa del Poder Judicial que ha tratado y ha buscado alguna laguna legal para tirar la reforma judicial creemos que es momento de darle pues mayor brindar certeza jurídica a través de esta reforma constitucional y la presentamos ayer pero por ejemplo hemos estado revisando en las últimas horas el texto que presentamos de la iniciativa y desde ahora te comento que vamos a presentar alguna modificación sopesamos si políticamente por ejemplo era conveniente entrar ahora al debate al debate si mira por ejemplo anoche revisamos estuvimos estudiando si jurídica políticamente era conveniente entrar en estos momentos en un debate relativo a lo que habíamos propuesto en el artículo primero de la constitución y una de las reservas que vamos a proponer y seguramente retiraremos es la propuesta en cuanto a la modificación del artículo primero de la constitución específicamente a la inconvencionalidad de las leyes esto es nos vamos a limitar al 103 al 105 y al 107 constitucional o sea solo a la reforma al poder judicial a la reforma al poder judicial y vamos a retirar en el transcurso del día o en la reunión de la comisión esta mañana la parte que corresponde a la inconvencionalidad de la ley y así como escuchábamos a Adán Augusto también nos congratulamos en informarles que el día de hoy el tribunal electoral del poder judicial de la federación ha confirmado tirar la controversia que mandó Norma Piña para detener a nivel electoral la elección de jueces magistrados y ministros pues recordamos que Guadalupe Tadei se ha visto obligada a detener el proceso hasta que el tribunal resolviera estas impugnaciones en el trife pues esta noticia solo significa una cosa ciudadanos se sigue con el proceso que ya se había pausado un par de días y la reforma continúa como ya estaba estipulada vamos a escucharlo directamente de la presidenta del tribunal electoral Mónica Soto confirmando que la elección de jueces continúa a pesar de los amedrentos de Norma Piña en consecuencia en el asunto general 209 de este año se resuelve primero es procedente la acción declarativa solicitada por el Instituto Nacional Electoral segundo es constitucionalmente inviable suspender la realización de los procedimientos electorales a cargo del Instituto Nacional Electoral tercero no es materia de pronunciamiento ni de litis la validez legalidad o eficacia de las actuaciones o resoluciones de suspensión emitidas por diversos jueces y juezas de amparo por lo que esas determinaciones quedan intocadas en esta sentencia esta es una excelente noticia ciudadanos nos deja entrever que Morena y sus aliados están quitando todos y cada uno de los candados que ha puesto Norma Piña cuidadosamente para tratar de detener de una o de otra forma esta reforma vaya que ha sido muy difícil hasta este momento detener todos los intentos de la corte y a pesar de que la reforma ya está aprobada y de que ya está elevada a nivel constitucional las piedras siguen apareciendo en el camino pues de ese nivel es el interés que tienen estos jueces en no tener una reforma judicial y de ese nivel es el miedo que tienen para perder sus privilegios y sus influencias en el poder de la federación por lo mientras siguen los paros de los trabajadores del poder judicial que al día de hoy ascienden a más de 12 mil millones de pesos en pérdidas para el erario mexicano y por el otro lado al día de hoy no se pueden aprobar más reformas porque seguimos quitando los candados que ha puesto Norma Piña pero ustedes ciudadanos no se preocupen la reforma va porque va y estas simplemente son turbulencias que vamos viendo a lo largo del viaje nada de que preocuparse porque esto es solamente un proceso burocrático del cual Norma Piña nos lo está haciendo bastante largo pero ya veremos en unos días y semanas como es que esta gente del poder judicial va aflojando y se va dando cuenta que las opciones que tienen ya se les van acabando y con ello van a tener que hacer las maletas y de manera obligada saltar si o si de la borda de este barco ustedes como ven la situación ciudadanos que les parece la cobardía con la que actúa esta jueza Nancy Juárez cual creen que sea el siguiente plan de Norma Piña dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate y pues bueno ciudadanos toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal y ya saben si les gustó el video por favor dejen su like comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la cuarta república de igual manera los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales encuéntrenos como la cuarta república y sin más que agregar yo me despido yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video hasta luego un saludo y un saludo y un saludo en este video Gracias.